Ella es escritora, artista visual, viene a platicarnos del cortometraje Casa Corazón y el libro El Derecho a la Ciudad. Recibamos a Raal Ki-Victorio. ¡Bravo! Lo pronuncié, lo dijo bien o más o menos o mal. Lo dijo genial, sobre todo el cariño, así de All You Need Is Love, me encanta. Mi vida, gracias Raal. Yo te recuerdo desde que me hacía llamar Iris México. ¡Claro! Sí, eso ya tiene rato. Oye, cuéntanos ahora, cuéntanos en qué andas, cómo está esto de la creación plástica, el libro. ¡Venga, venga! Muchísimas gracias. Mira, justo van a ser ustedes dos, Fernando y Fernanda, padrinos, madrina del premier del corto. ¡Eh! Hoy va a estar en el canal del YouTube de Atma Unum, el corto Casa Corazón. Y es un cortometraje donde relato una historia difícil. Llevamos nueve años en juicio especial inmobiliario por la propiedad en la que vivo desde hace 16 años en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hemos pasado como por nueve abogados. Algunos no nos han defendido, pero todos nos han cobrado. ¡Hijos de su fregada! Sí, sí. Y entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que esto es muy común, lamentablemente. Claro. Esta como genificación. Oye, ¿y cuánta persona despojada de su patrimonio, eh? Sí. Increíble. De acuerdo con la fiscalía, solo en la Ciudad de México hay 10 desalojos al día. Yo toco madera porque no me toque, que encontré alguna salida o alguna alternativa. Este peregrinaje, oye, y que todo mundo lo sepa. Sí. Por favor, muchísimas gracias, padrinos. Sí, no vayas. Perdón, qué cosa. Y la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Qué fuerte, compañera, qué fuerte y que todo salga bien. Ojalá lo recuperes. Que todo salga bien, qué coraje. Un saludo de la banda a los tranzos. Sí, no, a los abogados, eso, sí, no. Chale, chale. Pues vámonos una pausa. No se enoje, señora. Sí, hago mucho coraje. Yo sé que sí se enchilan uno, pero...